Se ve noticias, presenta el siguiente programa, con el patrocinio de Expreso Brasilia, un viaje feliz. Con lechera, ahora con 5 vitaminas, eBay Partes Limitada, repuestos originales. Nueva York es una ciudad de contrastes, aquí brillan de manera espectacular los avisos publicitarios de los más importantes productos. Transitan miles de carros en un mundo de trancones, humea el café colombiano en luces de fantasía. Son variados los shows callejeros para conseguir algo de dinero y lo más importante, se mueve la droga como en ningún otro punto del planeta. Del total de la droga que ingresa a los Estados Unidos, cerca del 40% se consume aquí, en las calles de Nueva York. Para Mike Levine, ex agregado de la DEA para América Latina y funcionario encubierto de este organismo durante 25 años, es muy poco lo que hacen las autoridades norteamericanas para frenar el consumo. Todo el dinero se gasta en burocracia, que bien podría permitir la gestación de nuevos procesos de recuperación de adictos. ¿Qué hace Estados Unidos para bajar el consumo de droga en las calles de las principales ciudades de este país? Nada, absolutamente nada. Lo que hacen es falsa. Tienen programas de tratamiento y rehabilitación. Salió un reportaje en Washington Post hace dos meses que son totalmente ineficazes. No daban un pito, pero cuentan con votos porque es gente que afecta, es gente que influye en la gente en la calle. Les mienten. El problema de la droga en Nueva York está centrado en la niñez y la juventud. Parece que los carteles de la distribución se encuentran dedicados a dar a probar coca a los muchachos para que después la consigan como sea. Desde el mes de agosto de este año, la Alcaldía de Nueva York creó un departamento de policía especial, dedicado única y exclusivamente a detectar la venta de estupefacientes alrededor de los centros educativos. Pero esto no es suficiente. Esta escuela del barrio latino permanece cercada por los expendedores. Se esconden en edificios, casas o sencillamente se camuflan como pordioseros frente a las narices de la recién creada policía. Nueva York tiene hoy un nuevo récord nacional que causaría horror al más desprevenido de los alcaldes de las ciudades importantes de Estados Unidos. El 20% de los adictos viven, caminan y mueren en las lujosas e iluminadas calles de Nueva York. En un momento después de comerciales regresamos con la entrevista completa de Mike Levin, el primer agente de la DEA que habla duro sobre las ineficientes políticas de su gobierno para frenar el consumo. Amigos de la Costa Atlántica, ¿cómo están? Nos hemos trasladado a Kingston, al norte de Nueva York, en los Estados Unidos, a unas 90 millas para conversar con Michael Levin, un hombre que es noticia por el tema del narcotráfico. Él trabajó muchos años como funcionario de la DEA encubierto, no solo en América Latina, sino en muchos rincones del mundo. Michael, muchas gracias por haber aceptado este diálogo con nosotros y ojalá la gente lo aproveche porque ya tenemos antecedentes de lo que han sido sus libros, de lo que han sido sus escritos y estamos seguros que allí, en esos libros, en esa literatura, hay mucha verdad que la gente desconoce sobre la guerra de las drogas. En primer lugar, ¿cuál fue su vinculación con la DEA durante tantos años que trabajó exactamente? ¿Cuál fue su trabajo en esa agencia? Bueno, yo durante 25 años he trabajado para el gobierno norteamericano. La DEA misma se ha nacido en 1973. Yo empecé trabajando desde el principio. Me jubilé el año nuevo, 1989, trabajando directamente para la DEA 17 años, durante las cuales yo he trabajado en la jefatura. Yo era agregado al mando de las operativas en el Cono Sur durante dos años, he agregado a Argentina y Uruguay. Y la mayor parte de todos los años, todos los 25 años, he trabajado en secreto, haciéndome pasar de traficante, conociendo a los traficantes más grandes en el mundo personalmente, haciendo tratos, sembándoles para que me hagan entregas de grandes cantidades de drogas y que caigan presos. Y durante, me acreditaron el DEA en un libro que fue escrito acerca de mi carrera. Acredito por 3.000 personas metidas en jauladas durante mi carrera. Y hay más, pero ¿quién va a discutir? Michael, desde el punto de vista probatorio, ¿cómo sustenta la DEA las acusaciones que hace contra supuestos narcotraficantes? Bueno, desde el punto de vista de un investigador de la DEA, la mayoría de los casos tienen que ver con gente trabajando en secreto, tratándose directamente con traficantes. Y de esa manera sabemos de ciencia cierta que el tipo está vinculado, no hay duda ninguna. Y eso es lo que pasó conmigo. La mayoría de mis casos, cuando yo llegué al tope, a los niveles más altos del tráfico, los jefes del tráfico de droga en el mundo, lo que yo encontré fue que esos fueron los tipos más protegidos por mi gobierno. Y por eso escribí los libros, el libro La Gran Mentira Blanca, describiendo exactamente lo que a mí me pasó. Trabajando un cubierto. El 90% de las conversaciones en el libro son conversaciones grabadas, son innegables. Por eso mi gobierno se quedó quieto, se quedó callado, no pueden decir nada. Cuando se dio el libro en octubre pasado, y yo hice intervención en uno de los programas más importantes aquí en los Estados Unidos, Good Morning America, Buenos Días América, la CIA el día siguiente hizo algo inaudito para la CIA. El ex jefe de la CIA, Arnold Stansfield Turner, hizo intervención a decirle a todos los Estados Unidos que mira, eso no puede ser, y tuvo que reconocer que nunca, no leyó mi libro. Pero dijo que en eso no puede ser, la CIA no haría tal cosa. Pero también hay que ir, y sus televidentes deben tener en cuenta que jamás durante los últimos cuatro años había un representante del gobierno que me enfrentaría en cámara, me hablaría directamente, porque perderían, perderían grande. Porque yo tengo como alma la verdad, estos son mentirosos, y saben bien. Y bueno, en fin de cuentas, pasa tres o cuatro semanas, y después de la intervención del jefe de la CIA, en el New York Times, en un programa muy famoso aquí en los Estados Unidos, 60 Minutos, sale noticias de que la CIA fue agarrada con la mano en la masa, metiendo una tonelada de cocaína aquí, en los Estados Unidos. En otras palabras, la CIA es competencia por el Medellín Cartel. Y por eso yo dije, cuando la gente me llamaron a decirme lo que dijo Joe Toft en Colombia, yo le dije, sí, claro que sí, Colombia es narcodemocracia, también es en los Estados Unidos. Hay muchos países en el mundo que son narcodemocracías. De hecho, desde que yo me jubilé del gobierno, yo tengo muchas andabas, y yo tengo muchas fuentes adentro del gobierno, gente bien frustrada. Yo salgo más barato que psiquiatra, ¿me entiendes? Entonces la gente en secreto me llama, me dicen cosas. Y se me hizo llegar un documento secreto que es un transcript de un procedimiento secreto ante nuestro Congreso. Y el testigo fue un señor, Félix Miriam Rodríguez. Félix Miriam Rodríguez era el tipo al mando del lavado de la plata por el cartel Medellín. Y ahora él cayó preso aquí en los Estados Unidos. Y él se reconoció que sí, yo lavé un promedio de 200 millones de dólares mensualmente por el Medellín Cartel, aquí en los Estados Unidos. Y él dijo que, él hizo, representando el Medellín Cartel, él mismo contribuía a todas las campañas de los políticos claves aquí en los Estados Unidos. ¿El cartel de Medellín? Medellín, el cartel de Medellín. Y hasta la campaña del expresidente Reagan. Y otros más, porque son intereses criados por los carteles a influir gente del gobierno. Cualquier gobierno, no solamente Colombia, pero también aquí en los Estados Unidos. Por eso la ironía de un tipo de los Estados Unidos apuntando el dedo hacia Colombia, llamándolos narcodemocracia. Sí, puede ser. La utilización de testigos falsos, de pruebas falsas para involucrar principalmente a colombianos es muy frecuente por parte de la DEA y los organismos norteamericanos. Para continuar esta guerra falsa, tienen que mentirle a la gente de los Estados Unidos también, porque la gente de los Estados Unidos, la gente que paga los impuestos, paga los sueldos de las 53 burocracías que viven a través de la existencia de una guerra a las drogas. La misma cosa pasa en Bolivia, la misma cosa pasa en Colombia, por todo el mundo. Porque lo que ha pasado durante la última década es que se va creciendo un enlace grande entre las burocracías alrededor del mundo. Las agencias policiales, las burocracías secretas, las agencias secretas que trabajan en el tráfico de drogas, ganan un sueldo tremendo, ganan sus vidas a través de la existencia de esta guerra falsa. O sea, una gran película juntada alrededor de la droga. Exacto. Y hay mucha gente que no quiere que pare esta guerra falsa. Aquí en los Estados Unidos podríamos parar la guerra dentro de dos o tres años, enfocando todos nuestros recursos a la demanda. Los traficantes son reemplazables. Si mañana cada traficante en todo el mundo se muere, te lo aseguro que van a ser reemplacidos en el acto porque hay demanda. ¿El día que se mueran todos los consumidores también son reemplazados? No, no son reemplazados. Porque toda la gente que quiere comprar drogas ya compran drogas. No hay más. No son reemplazables. Y los chinos y los japoneses nos probaron esto. En China, en 1948, había 70 millones de personas indiciadas a heroína y opio. En menos de tres años no existe ninguno. En Japón hicieron más o menos lo mismo a partir del año 1963. ¿Cómo hicieron esto? Pusieron todas las personas indiciadas a la droga en hospitales. Aunque no les guste, adentro no podían comprar drogas. Con toda la plata que ya hemos gastado aquí en los Estados Unidos en esa guerra falsa, podríamos haber metido todos los consumidores en hoteles de lujo durante años para que no puedan comprar drogas y saldríamos mucho más barato. Pero centrémonos un poquito más en el aspecto de la imagen que tienen las autoridades norteamericanas sobre los colombianos. ¿Qué grado de credibilidad se le puede dar a una acusación cuando es contra un colombiano? Sobre todo por el estigma que tienen los colombianos, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Mira, primeramente, déjame decirte una cosa. Mi hija se casó con colombianos. Yo tengo un nieto que es medio colombiano. Y aparte de esto, la verdad es que para cualquier guerra en toda la historia de la humanidad, cuando hay una guerra, y esa es la palabra que usamos, guerra, el enemigo tiene que ser deshumanizado. O no podemos ir a la guerra. Y eso es lo que pasa con los colombianos. En todas las películas, en todas las noticias, salen cosas que son muy anticolombianos. La imagen de los colombianos son que todos los colombianos son traficantes. Esa es la verdad. Pero a los bolivianos también. Y los mexicanos también. Lo que pasa es que los políticos aquí en los Estados Unidos le mientan a la gente. Le dicen a la gente que, mire, no es la culpa tuya que ustedes se han tirado a la droga. Es la culpa ajena. Es un extranjero. Él tiene la culpa. Manuel Noriega, mira, la gente no quiere saber que durante 20 años Manuel Noriega fue protegido por el presidente Bush y otros. Porque era chota, era informante. Lo hacía durante dos décadas. Y sabíamos todos que era traficante. Pero de repente es la culpa de él. Que mi hijo, por ejemplo, yo tengo un hijo que, no mi hijo, mi hermano. Mi hermano se tiró a la droga cuando tenía 15 años de edad. Y después de 19 años, enviciado a la droga, se suicidó. Y nos escribió una carta a mi familia. Perdóname, no aguanto la droga más. Y se tiró una bala. Para mí, los políticos, diciéndome a mí que no fue la culpa de tu hermano. Fue la culpa de un tipo allá, de otro país. Es muy seductiva. Yo prefiero creer esto. Toda la gente de los Estados Unidos prefieren creer que no es la culpa de mi hijo. No es la culpa de mi hermano que se tiró a la droga. Prefieren creer, aunque sea mentira, prefieren creerlo. Entonces, pero los políticos están al tanto de esto. Los políticos le dicen esto porque así se ganan votos. Decir la verdad, no. Y eso es parte del círculo vicioso. Usted me dijo hace unos momentos que la CIA estaba compitiendo con el cartel de Medellín y que había introducido una gran cantidad de cocaína a los Estados Unidos. ¿Tiene usted conocimiento de operaciones de compra, venta y transporte de droga por parte de la misma DER? La historia de la CIA es algo feo. Es gente que se cree en dioses. Gente más allá de la ley o la humanidad. Gente que se cree en dioses. Gente que creen que pueden hacer lo que quieran. En comillas, defender la democracia. En comillas, se oculten detrás seguridad nacional. Es mentira. Por ejemplo, cuando metieron una tonelada de cocaína en los Estados Unidos, salió en el acto el jefe de la CIA. Es decir, que nosotros hemos investigado lo que nosotros hicimos y nosotros encontramos que no somos culpables de nada. ¿Y qué grado de credibilidad puede tener la DEA en este caso? ¿Qué grado de credibilidad tienen las investigaciones de la DEA? Bueno, lo que pasa con la DEA, yo creo que la historia mía es típica en el sentido de que yo era creyente. Vamos a cazar los que están mando. Mike, lo que está pasando es esto. ¿Tú como investigador de la DEA? No, lo que pasa con la CIA trabaja en contra de la DEA. En contra de la DEA. Hay una guerra entre las dos agencias, una guerra secreta. Los oficiales de la CIA quieren hacer la cosa correcta. ¿Y la gente que maneja la DEA sí lo quiere decir? Eso, la gente que maneja la DEA son falsas, son mentirosas, son gente que trabajan, no sé para quién trabajan, pero no hay gente buena. O sea, ustedes como investigadores de la DEA, como la gente que viene de la calle a trabajar en la DEA, ¿se sintieron utilizados en algún momento por estas personas que manejan la DEA? Exacto, por eso yo escribía exactamente lo que pasó en mi libro. Paso tras paso, conversación tras conversación. Y por eso no quieren hacer comentario ninguno los jefes de LEA o la CIA. Porque saben que lo que pasó en este libro es la verdad. Si leen este libro, van a llegar a la conclusión de que la guerra es falsa. Los traficantes más grandes en el mundo son protegidos por la CIA y otras agencias secretas en los Estados Unidos. Y no solamente es en mi libro que dice esto, también algunos de nuestros políticos más respetados dicen lo mismo. Teníamos procedimientos aquí en los Estados Unidos que nos costaron millones y millones de dólares bajo el senador John Kerry. Y después de haber escuchado 12 procedimientos secretos, él salió diciendo que nuestro sistema de justicia ha sido pervertido. Nuestras agencias secretas se han convertido en canales de drogas. Es un senador de los Estados Unidos. No cayó preso nadie, ni una persona. Y también el senador Alphonse de Mado. Y el senador de aquí en los Estados Unidos es uno de los cargos más elevados en el gobierno. El senador Alphonse de Mado dijo que nosotros estamos sacando impuestos, billones de dólares a la gente norteamericana a combatir la droga. Y a la misma vez estamos en la cama con los traficantes más grandes. Y es horrible, dijo. No cayó preso ni una persona. La represión al consumo de droga en las calles de Nueva York es prácticamente nula por parte de la policía. Así lo comprobamos nosotros en la zona de Washington High. Las esquinas en casi todas las grandes ciudades de los Estados Unidos se convierten en el punto de encuentro con la perdición. Aquí niños y jóvenes hacen parte de la red de distribución de droga más grande del mundo. Esta imagen, captada por la cámara de CB Noticias en una de las esquinas de Washington High, lo dice todo. El momento exacto de una entrega de cocaína. El joven mira, observa a su contacto, entrega el sobre con mucha normalidad y sigue su camino. Su misión ha sido ejecutada con éxito. Los últimos estudios indican que en los Estados Unidos existen 2.7 millones de consumidores de drogas que gastan por año 200 billones de dólares. El 85% de ese dinero lo invierten en la compra de cocaína. Mientras estos jóvenes se pierden en el infierno de la droga, la comunidad hispana está convencida que la política del gobierno americano para combatir el flagelo es equivocada. La mayoría de los policías son corruptos y conviven con los distribuidores de la droga. ¿Hay mucha droga en las calles, María? En toda parte de Nueva York. ¿Pero hay unos sitios específicos? Ahora que tú menos crees, se tiene más. En Nueva York completo. Yo vivo en el Bronx, pero está en donde quiera. Manhattan, Bronx, donde quiera. María, ¿y la policía sí está trabajando para contrarrestar el delito de la distribución? Bueno, no te sé decir. Ahora mismo, como tantas cosas se dicen en la noticia, de que entre ellos mismos hay mucha corrupción. ¿Ven? Pues no te sé decir. La mayoría de policías saben aquí exactamente cuál es el sitio donde hay más proporcionalmente droga y yo a la gente igual. Todo el tiempo ahí, ahí, ahí. Los policías pasan por el lado y no le hacen nada. Eso yo creo eso. ¿Y se vende mucha droga? Bueno, por ejemplo, donde yo vivo se vende bastante. ¿Dónde vives tú? Bastante, en la 158. Se vende bastante. Nadie se na. ¿Ves sin mayor dificultad que están vendiendo droga? Sí. Sí. ¿Y la policía no hace nada? No hace nada. Esta opinión es compartida también por Mike Levine. Las cifras del gobierno norteamericano son contundentes desde el punto de vista de la violencia que origina la droga en las calles de la gran potencia. 25.000 asesinatos por año. A eso se suma el hecho de que cada uno de los 2.7 millones de adictos reconocidos comete por día 5 delitos a la ley federal. Si Estados Unidos no hace algo pronto en su política antidroga en lo referente al consumo interno, la coca, el crack, la heroína y otros tantos narcóticos terminarán de acabar con un país que ya comienza a debilitarse frente a un enemigo extraño que no se combate con bombas atómicas ni arsenales ultrapoderosos, sino con educación y voluntad para cambiar una política errada que no ha dado resultados. ¿Cuáles son las relaciones de la DEA con los carteles de la droga? Nuestro congreso, nuestros líderes nos hagan una explicación. Contanos por qué hicieron esto, por qué protegieron, por qué jodieron este caso o el otro caso. ¿Por qué? Pero no se hace esto. Porque ahí tienen que seguir mintiéndole a la gente norteamericana. En el caso de Oliver North quedó comprobado que su gobierno, el gobierno norteamericano, tenía contacto con los narcotraficantes y con el señor Oliver North no pensó absolutamente nada. Ay Dios mío. Oliver North, él está a punto de ser eleccionado senador de los Estados Unidos. Yo personalmente he visto la evidencia de lo en contra, que indica que él es culpable de conspiración a meter drogas aquí en este país, en nuestro país. ¿Y ahora va a ser senador? Ahora va a ser senador. Es increíble. El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, es el ganador del premio Nobel. Es un señor grande, un señor bien respetado. Él votó al obrero de su país acusándolo de traficar drogas. También el ex embajador de los Estados Unidos, Lewis Tams, también fue acusado por un ganador del premio Nobel de ser traficante. ¿Cómo se explica esto? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que aquí en los Estados Unidos nosotros también somos culpables de ser narco-democracia. May, usted hablaba ahora de los escándalos que se hacen con esto del narcotráfico en diferentes países del mundo, sobre todo cuando caen personalidades de mucho renombre. ¿A usted, como agente de la DEA, como una persona que manejó tanto el tema de la droga, qué le parece el caso de Mario Umbardo? Es típico. Es típico de un tipo con mucha fama, que se hizo blanco, porque la caída de esas personas, los medios de comunicación y la presa le encantan. A televisión le encantan los filmes en secretos, los videos secretos, se lo repasaron miles de veces en televisión aquí en los Estados Unidos. Y en otra palabra, la caída en los medios de comunicación se traduce directamente a plata. Para las burocracías, eso se traduce directamente a plata también en la forma de presupuesto, porque el Congreso se queda así, están haciendo su trabajo tremendo. Y los políticos también se luchan uno al otro a ponerse en cámara a expresar su ultraje, no sé si se va a hablar, su ultraje de que Mario Umbardo se ha caído preso. Es el círculo vicioso. La informante, estoy seguro que habrá sacado botas, una fortuna por armarlo así. Es el sistema aquí. Informantes, de paso los informantes son detrás de todo. 99% de todos los casos en droga vienen de informantes. Los informantes ganan. Es un negocio. ¿Y esos informantes pueden ser falsos en un momento determinado para ganar dinero? Claro que sí. Por eso es muy reimportante que los oficiales que están al mando de las investigaciones sean gente honesta, gente que investigan todas las declaraciones de los informantes, porque los informantes todos son mentirosos. ¿Usted no cree que en este momento en las cárceles puede haber mucha gente inocente purgando penas por testigos falsos, por pruebas falsas? Técnicamente, técnicamente, bajo la ley estadounidense, son inocentes. Porque los informantes les cebaban a que comitan violaciones de la ley. Le convencieron, manipularon, porque los informantes ganan. Mira, si yo fuera informante, no sería preferible que te traiga conmigo en el negocio de droga en lugar de un traficante de verdad, porque él es peligroso. Soy mucho más fácil por informante. Vamos a decir, por ejemplo, un taxista. Vamos a decir que tú eres taxista aquí en los Estados Unidos. Yo voy en tu taxi y yo digo, ¿y me conoces a una persona que está vendiendo droga? Yo te voy diciendo, bueno, siendo taxista, necesita plata. Dice, bueno, yo conozco a un tipo, pero yo no voy a tener nada que ver con esto. Yo te llevo y yo te pago 100 dólares y yo te pido después un teléfono. Y ahora te llamo y yo te digo, mira, ¿quieres ganar 100 dólares más? Ponte en contacto con este tipo y dígame que si él está listo a venderme más. Tú me llamas y yo grabo la conversación. Ahora voy a la REA con la grabación. Yo tengo un tipo que está vendiendo droga, es taxista, pero es vendiendo droga. Y yo te vendo. Y todo montaje. Es todo. Y por eso se precisa que sea honesto los que están al mando de los escuadrones y la gente que están trabajando en la calle para prevenir que pase esto. Pero pasa, pasa. Porque los oficiales que trabajan en la calle trabajan bajo presiones inmensas a dar resultados. Los resultados son arrestos y polvo, como nosotros decimos, polvo en la mesa. Y a través de arrestos y estadísticas y polvo en la mesa salen los presupuestos. Y ahí empieza de nuevo el círculo vicioso. Se habla de los carteles de la droga en Colombia, del cartel de Cali, del cartel de Medellín, del cartel de la costa. Pero, ¿y qué hay de los carteles de los Estados Unidos? No son protegidos, ni caen en el resto, pero son reemplacibles en el acto. Y mientras hay demanda, los carteles aquí en los Estados Unidos son reemplacidos en el acto. Como te dije anteriormente, si mañana mismo, ahora mismo, caen presos cada traficante, todos los traficantes en el mundo, van a ser reemplacidos en el acto. Mientras hay demanda, los consumidores no son reemplacibles. Porque cualquier persona que quiere consumir drogas ahora, ahora puede. ¿Qué hace Estados Unidos para bajar el consumo de drogas en las calles de las principales ciudades de este país? Nada. Absolutamente nada. Lo que hacen es falsa. Tienen programas de tratamiento y rehabilitación. Salió un reportaje en Washington Post hace dos meses que son totalmente ineficaz. No valen un pito. Pero cuentan con votos. Porque es gente que afecta, es gente que influye en la gente en la calle. Les mienten. Si yo, por ejemplo, si yo fuera al mando de uno de los programas, como el tipo que está al mando de Phoenix House. Phoenix House es uno de los, el centro de tratamiento y rehabilitación más grande en los Estados Unidos. El sueldo de él es 600 mil dólares por año. ¿Crees que él quiere que ganemos esta guerra? Por Dios, no. Él quiere que los investigados sigan en la calle. Y según este reportaje en Washington Post, durante la última década en las calles de los Estados Unidos hay 2.7 millones de investigados que compran 85% de la droga. Y esta cifra sigue exactamente lo mismo. Y aunque gastemos billones de dólares cada año a bajar el número, la prueba es que no funciona. Como nosotros estamos gastando la plata, es para más burocracías que no sirven para nada. ¿Cuánta droga ingresa anualmente a los Estados Unidos? ¿Hay alguna cifra estimada sobre eso? Yo he escuchado varias cifras, pero son mentiras. No pueden estimar. Yo calcularía que gastamos hasta 200 billones de dólares en drogas. 85% de la cual es por cocaína. ¿Se atrevería usted a hacer algún tipo de sugerencia para ver cómo en un momento determinado Estados Unidos puede bajar el consumo de droga? En el libro yo puse los tácticos y los métodos que ya son probados con mucha eficacia, como hicieron los chinos. Lo que nosotros tenemos que hacer en lugar de gastar tanta plata en una guerra que no sirve para nada, es gastar la plata enfocando todos nuestros recursos en sacar a la gente enviciada de la droga de la calle y metirlos en hospitales aunque no les guste. Y podemos hacerlo porque están cometiendo un promedio cada uno de cinco violaciones de la ley diariamente para mantener su hábito. ¿Y dónde va toda esa plata? A los carteles. Entonces, si sacamos a esas personas de la calle, los ponemos en los hospitales hasta que sean curados y si salen, hacemos que las comunidades tengan la responsabilidad a mantener sus inviciados, como hicieron los chinos y los japoneses, limpios. Si se tiran la droga de nueva, de nueva en el hospital. Sacamos la demanda de la calle y ganamos. Eso es lo que hicieron los chinos, eso es lo que hicieron los japoneses. Aquí en los Estados Unidos no quieren hacerlo porque ¿qué va a pasar con las 53 burocracías? Había un chiste entre los oficiales de la DREA. Cuando yo llegué en la mañana, siempre había una persona que diría, ¿qué pasaría que sacáramos todos los traficantes de la cárcel y metiéramos todos los consumidores adentro? Bueno, ganaríamos, dijo el otro tipo siempre. El otro tipo siempre diría, oye, todavía tengo mi hipoteca, que no hagan bromas. Michael, usted vive en un rincón, usted vive en una zona muy apacible del norte de Nueva York. El narcotráfico trae violencia, el narcotráfico trae muchas muertes. ¿A usted no le da miedo estar hablando tantas cosas en contra de su gobierno, en contra de todas las instituciones? No, estoy, yo creo que estoy hablando a favor de mi gente. Yo juré, cuando yo empecé a trabajar por gobierno, yo juré a proteger a la gente norteamericana y proteger nuestra constitución. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo, protegiendo mi gente, protegiendo nuestra forma de gobierno. Bueno, esas personas que están protegiendo a los traficantes y mintiéndole a la gente son enemigos, son traicioneros. Y la ironía es, tú me preguntaste si yo tengo miedo. Yo siempre tenía entendido que somos libres aquí en los Estados Unidos, que somos una democracia. ¿Por qué tendría miedo yo? Si somos de verdad una democracia, ¿por qué tendría miedo a mi propio gobierno? Bueno, la otra ironía es que 60% de la gente de los Estados Unidos en una encuesta dijeron que creían. Que la CIA es detrás del asesinato del presidente Kennedy. Entonces, ¿cómo podemos apuntar nuestro dedo a cualquier país ajeno y putearlos de cualquier manera? Nosotros somos narcodemocracía. Y por eso, yo vuelvo a decir que es, bueno, si tengo miedo. Mataron a mi hijo. Bueno, si uno pierde un hijo así, lo que pasa es que de las mismas veces la gente, sus televidentes que ya han perdido a sus hijos, saben bien que la muerte significa donde se encuentra tu hijo. Pero yo no le tengo miedo a nada. Así como Washington High es el punto de concentración de dominicanos y puertorriqueños, en la zona de Queens, en Nueva York, viven los colombianos. Muchos describen el sitio como la pequeña Colombia. Los establecimientos comerciales en su mayoría son de compatriotas que llegaron en busca del sueño americano. Sin embargo, para muchos se volvió una pesadilla con el estigma de las drogas. En muchas ocasiones la gente piensa que todos los colombianos trabajamos con droga y que pues la gente viene exclusivamente de Colombia aquí a trabajar con droga. Y en muchas ocasiones lo discriminan a uno o lo miran mal. Y aquí hay colombianos también, no vemos colombianos que están en muy buenas posiciones. Hay gente que trabaja, inclusive está en la NASA. Hay colombianos que trabajamos y somos buena gente. No todo el mundo está metido en malos pasos. O sea, hay mucha gente trabajadora. A diferencia de la zona de Washington High, donde la distribución de drogas es evidente en la pequeña Colombia, sí hay vigilancia policial en extremo. Sin embargo, los oficiales poco hacen con los consumidores drogados que protagonizan escenas bochornosas en plena vía pública. La imagen captada por nuestro camarógrafo José Díaz es clara. Entretanto, para María Cárdenas, una colombiana nacida en Cartagena y radicada en Nueva York desde hace ya 10 años, el concepto de narcotráfico y persecución de los nacionales es distinto al de la mayoría. Cada cual es por sí mismo. Uno no puede responder por otro. Usted responde por usted mismo, por lo que usted es y por sus costumbres que usted tiene y su educación. Usted no puede responder por otro. Ni por uno puede pagar toda la colonia. ¿Pero es difícil para los colombianos vivir bajo esa sindicación? Para mí no ha sido difícil. Porque si usted se adapta a la costumbre y al sistema de aquí, a la ley de aquí, usted no tiene problema. El colombiano que logra el éxito en Nueva York tiene doble mérito. Debe primero superar el impasse que significa ser latino y después el peor de los escollos. Demostrarle a los americanos que ser colombiano no es sinónimo de narcotráfico. ¿Qué le dice usted a los televidentes de Colombia en esto de la lucha de las drogas? A la gente de Colombia, yo les digo la verdad es que nosotros aquí, los ciudadanos de los Estados Unidos, como ustedes, somos víctimas de esa guerra. Porque existe la economía narcotraficante aquí en los Estados Unidos. Hay cada año 25 mil homicidios en nuestras calles también. Porque existe la guerra, porque existe la demanda, no porque existen traficantes colombianos, porque la demanda existe eso. Y yo soy víctima como ustedes. Bueno, él es Michael Levine, ex agente de la DEA, quien ha tenido la gentileza de atendernos aquí en su residencia campestre, como les he dicho, en una zona exquisita, verdaderamente agradable. Esta es una zona que bien valdría la pena utilizarla para rehabilitar a tanta gente que está sumida en el problema de la droga. Zonas tan hermosas como esta, Michael. Con la cantidad de plata que ya estamos gastando por nada, sí, podríamos tener campos y cualquier cosa de lujo para todos los enviciados y ahorrar plata. Queremos agradecerle la paciencia que ha tenido Michael con nosotros en esta visita aquí a Nueva York para conocer tantas cosas interesantes sobre esto que él ha denominado la gran mentira y que está consignado en su libro. Creemos y estamos de acuerdo con usted que esto es una gran mentira. Muchas gracias, Michael, por estar con nosotros. Y será, amigos, hasta una próxima oportunidad. Cascada de luz Nueva York Te quiero alcanzar Llegar a ser parte de ti New York New York Mis pasos a ti Quiero encaminar Al centro de tu corazón New York New York New York Poder cantar en la ciudad del nunca dormir Tus rascas, cielo subí Siempre subí Tu música blue Se ve noticias Presentó El anterior programa De la ciudad de tu corazón El anterior programa Nos vemos Gracias.